¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, nos ha tocado Marsos y Magasse Les veas el crucero este nuevo, creo Sí Kralin y Kurfust Entiendo que Zanderer y Lizen Quieren tirar un poquito Más por allí, por C Yo voy a intentar pusear de B a A ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí las distancias son cortas Pero sacando los cañones hacia la derecha Tengo tiro Y después en la C me parece que es suficiente apoyo El comisar Considero que ya es suficiente apoyo Para ir por ahí espoteando y tirando De lejos con su tensión de tiro, etc Espero que lo lleve al alcance el nota Y no que lo lleve a A recarga, es de los pocos casos Que sí recomiendo llevarlo al alcance Ese comisar Bueno, aquí veis Como el Marsos se está metiendo hacia B El Lizen ha optado, me alegro Por pusear hacia C Y dado que él corre más que yo Me parece una elección adecuada Yo aparte tengo avión de alcance Como os digo, no lo llevo a A precisión Pero tengo 2.0 de Sigma Y a distancias largas Casi que interviene un poquito más El... El tiempo de vuelo de proyectil Si el barco contrario se mueve o no Bueno, ya el Marsos Vamos viendo que tiene capturado la B ¿Vale? Una opción muy interesante en aleatoria Sería colocarnos aquí Y luego pusear Pero este mapa está mucho más vacío Y esto es una vuelta más grande y absurda Y dado que ya está el Marsos aquí controlando Voy a optar por Intentar entrar en esta línea recta Directo Hacia la A ¿Vale? Porque Los que están al otro lado Suelen quedar lejos Como para... ¿Veis? Ahora por ejemplo aquí sí que me voy a parar Mientras tenga tiro Me voy a parar No tengo necesidad de acercarme más Como os digo Con un 4.5 en 17 Y mi Sigma Al Kremlin a esta distancia Le debo ganar Y ahora adelantarme más Es un poco tonto O sea, sería tonto Porque sería meterme en más Focus Y yo ahora no quiero Focus Lo que quiero es bajarme al Kremlin En situación ventajosa Que sería la que tenemos ahora Como os digo Mi Sigma es superior ¿Vale? Y mi tiempo de recarga Son 8 cañones Él son 9 Pero yo recargo Recargo más rápido que él Él son 30 segundos Con la mejora de recarga 29 y pico Hemos metido la marcha atrás Ya tenemos localizado Al otro Marsho Y el Chimekaze Está claro que está al otro lado Entonces no hay ninguna sorpresa Ahí esa Me la ha conseguido encajar fuerte ¿Vale? Y por el momento Voy a avanzar a la siguiente piedra Porque lo quiero meter a rango De... ¿Vale? En vez de dar aquí marcha atrás Ya tenemos localizado A todos los barcos Entonces lo que quiero Es cubrirme del Curfus Pero al mismo tiempo Tenerle tiro al Kremlin Entonces eso es Eso es lo que vamos a Lo que vamos a intentar No me queda otra Porque aquí Aquí ya me voy a meter En un tiro cruzado de De Curfus y tal Tengo que seguir avanzando Y tengo que intentar Llegar a las piedras Tengo que arriesgar Va el Chimekaze A darle la brasa Me quedo aquí En una angulación Que esté angulado Hacia el Kremlin Pero al mismo tiempo Le tenga tiro al Al Curfus ¿Veis? Me voy cerrando Para que el Curfus No me tenga tiro A 11.3 Es cuando tienen Vale, acaba de disparar Me voy a angular Hacia el Curfus Eso es Le vamos tirando Vamos a intentar Romperle las torretas A ver si hay suerte Y ahora tengo que buscar Una angulación Hacia el Kremlin Y seguir teniéndole tiro al Curfus Hay que hacer algo aquí Vamos a frenar Voy a esperar un poco Esto está muy jodido Ya os lo digo yo Tengo que intentar acabar Con el Kremlin Pero al mismo tiempo Está muy difícil La cosa Finalmente estamos aquí En un medio fuego Bruzado Vamos a empezar A virar ya Ahí me ha venido La del Curfus Vale O menos Marsho Hay que tirarla al Marsho Claramente Y esto es la problemática De Pues nada Tomar por culo Casi dos millones de tanqueado En poco tiempo Si me acá hace Marsho La cosa es Que si me hubiese quedado Si me hubiese quedado Atrasándome Me hubiese metido En un fuego cruzado Igualmente Y O sea Si yo me hubiese quedado Aquí en esta posición En la que estaba inicialmente Que no era mala Intentando bajarme al Kremlin Al final Hubiese acabado En un tiro cruzado Lejano de Kremlin Y Curfus Y eso no me interesaba Por eso he intentado Acelerar El Reventarme Al Kremlin Otra opción hubiese sido Girar aquí hacia el exterior Alejarme del Curfus Y seguir Caneando Solo al Kremlin Con cañones principales Sin entrar a rango de secundarias Y darle un poco de tiempo A los dos destructores Lo que pasa es que Claro Que ahí Pues te alejan mucho Y luego tienes que volver He preferido Pues como digo El que no arriesga No gana He preferido meter presión Y luego con esa presión Pues fíjate Que se ha aliviado O sea La presión que yo he aliviado De otros sitios Pues al final ha hecho Que esta zona un poquito Se gane y se mantenga Al menos en que el Kremlin caiga Y ese mismo Kremlin Quite presión De la zona de arriba No esté presente En esta zona de arriba Entonces Se la han llevado totalmente Y los destructores De ellos Han virado hacia aquí Ahora Lo malo Es que tienen Dos destructores en pie Si que es verdad Que al Marsho Le he enganchado Unas cuantas secundarias Pero tienen dos destructores En pie Y el que lo tiene que hacer Muy bien Es nuestro Nuestro Marsho Ahora El comisar Si que es verdad Que tiene espoteo Con el avión Pero por el momento No veo que lo saque No sé si es que Lo acaba de usar O es que no lo tiene Bufado a A lo que viene a ser Eso es A tiempo de recarga Pero al Marsho Le va a hacer Falta que le eche un cable Nuestro Está hecho una mierda Y el Thunder Está muy entero O sea Aquí tiene que asumir Aquí tiene que asumir La batuta De la partida De asumir daño E intentar pegar fuerte Al Curfus Sobre todo Es el Thunder Con Con penetrantes Diría más Que con Que con Ae Nuestro Marsho Muy entero Eso es una buena noticia Lo que tiene es que no cagarla Es meterse a rango De De secundarias Del Curfus Tendría El Marsho Tendría que estar Más en el centro del mapa Buscando a los dos destructores Contrarios Porque es que Si no deja Deja vacío Eso Le ha dado Por irse a la B Para intentar Que no la capturen Y tal Pero claro Es que ahí no te puedes acercar Con el Curfus Con las secundarias Bueno Shimakaze localizado Ya sabemos que El otro que hay ahí Es el otro Marsho El Thunderer Edu Es bueno Con las dos Es lo bueno que tiene Que es muy potente Con las dos Es saber elegir Cuando una Y cuando otra Pero es muy bueno Con las dos Con la P Y la A Eso es lo bueno Que tiene Vale El Shimakaze cae Si ves que vas a estar Haciendo un daño Sostenido en el tiempo Con distancia Y tal Y que Están al loro de ti Los enemigos Pues mejor explosiva Porque bueno Al final Sabes que te va a costar Más Enganchar un costado Porque van a estar Al loro de que no se los enganche Si sabes que están despistados Y tú estás Despintado Vale No estás espoteado Pues le vas a sacar Más rendimiento A la P Porque Hostia que des con la P Hostia que va a ser Muy definitoria Torpedo Y ahí tenemos el comisar Haciendo una envolvente Hacia A Lo está haciendo bien Fuera el Curfus Y nada Esto está Esto está ganado Ya es lo que busca Al comisar Al Marzó Y captura la A Y nuestro Marzó La B Esto está ganado Ahí está Al Marzó Es que es difícil darle Con los jugeteros Del comisar Porque tienen un tiempo De armado largo Y el Marzó Corre y culebrea bien Entonces es muy complicado Pero ya Una vez que nuestro Marzó Le cierre el paso El otro Marzó Se ha metido aquí Detrás de la isla Y nuestro Marzó Lo que tienes que capturar Bien esos torpedos Bien esos torpedos Está peor El otro Marzó Que el nuestro Pero ya le está bajando Más vida Bien, bien, bien Se va equilibrando la cosa Y pum Fuera Muy bien Muy bien Muy bien Tío Pues nada Finalmente Stalks A pesar de que no ha sido Una gran partida En daño La presión Sí que ha servido Últimos Qué bien he jugado Nada Pero esto Son cosas que pasan En el sentido De que bueno Vas a una posición Y luego te encuentras algo A lo que difícilmente Te puedes adaptar Pero bueno No Amén.